Salmo 75 Acción de Gracias por el Justo Juicio de Dios Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Porque tus maravillas declaran que tu nombre está cerca. Cuando escoja el tiempo adecuado, juzgaré con rectitud. La tierra y todos sus habitantes están disueltos, yo erigiré sus columnas firmemente. Dije a los jactanciosos, no os jactéis, y a los impíos, no levantéis el cuerno. No levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con una tortícolis. Porque la exaltación no viene ni del oriente ni del occidente ni del sur. Mas Dios es el juez, a uno abate, y a otro exalta. Porque en la mano de Jehová hay una copa, y el vino extinto, está completamente mezclado, y él lo derrama, ciertamente suceses todos los impíos de la tierra. Escurrirán y beberán. Pero lo proclamaré para siempre. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. También cortaré todos los cuernos de los impíos, pero los cuernos de los justos serán exaltados.